La Guardia Civil ha iniciado en centros de mayores y de personas con discapacidad intelectual unas jornadas de formación sobre medidas de prevención sanitarias a adoptar con motivo del COVID-19. Estamos para lo que necesitéis, si cualquier duda, cualquier tipo de apoyo que... Dicho plan de instrucción está siendo llevado a cabo por el equipo especializado de NRBQ de la Comandancia de Valencia. El personal de los centros recibirán información sobre medidas preventivas frente al virus COVID-19 consistentes en utilización de medios de protección, forma de ponerse y quitarse los equipos de protección individual, entre otros. El desvestido de la uniformidad y de los equipos que tenemos que utilizar cuando reprenamos un teléfono. Lo lógico y lo ideal es que al menos hubiesen dos personas en zona limpia, al menos dos personas en zona limpia para proceder a la pandemia de vestido. Una persona que no haya sido contaminada, que va a ser la que ayude a la persona supuestamente contaminada, y lo vamos a considerar así porque si tenemos los peces, vamos a considerarlo como contaminada. Esa persona es la que se va a encargar de ser sumamente escrupulosa en no tocar ninguna de las partes del equipamiento que pueda ser contaminada. Por lo tanto, a la hora de quitar el equipo que son los EPI, ayudará intentando que la persona no se toque a sí misma, ni toque la cara, ni se toque la cabeza. Y hacerlo sobre todo en una zona limpia. La zona limpia quiere decir a un cuarto como este, que cada vez que procedamos a descontaminar a alguien aquí, el servicio de limpieza debe entrar y descontaminar la habitación. ¿Por qué? Porque hemos hablado, nos hemos tocado, puede haber caído alguna de las partículas que traíamos adheridas al cuerpo. Entonces, alguien elegía la solución esta que se utiliza con el porcentaje que tenemos, desinfectar y quedaría la zona limpia para producir la descontaminación de otra persona. ¿Vale? Y ya digo, lo ideal. Se puede hacer el equipamiento y desequipamiento una sola persona. Tendría que tener muchísimo más cuidado. Doble guante, la mascarilla a la hora de quitarla, que la vamos a quitar con la última de todas. No tocamos la mascarilla, pero eso ya sabéis que muchas veces la zona de quitar los mates es... Todo el mundo sabemos cómo se quita este al principio y el otro se quita con la limpia. Y fundamental, antes de abandonar la zona stop, las manos, lavarlas profusamente porque tenemos que evitar esto y ya podemos salir. ¿Qué es lo que sucede? Eso no nos garantiza al 100% que nuestra ropa interior, la ropa que está en el interior de aquí, no haya sido tocada. Pero bueno, nos vamos a quitar una vez que lleguemos a nuestro domicilio. El desvestido también se debería hacer con mucho cuidado, meterlo en una bolsa. El desvestido también se debería hacer con mucho cuidado, meterlo en una bolsa. El desvestido también se debería hacer con mucho cuidado, meterlo en una bolsa.